El Rincón de Slóbulus El Rincón de Slóbulus El Rincón de Slóbulus El Rincón de Slóbulus Hace que en el momento que muera cualquiera de los personajes Automáticamente le resucita Resucita una vez a cada personaje muerto Y precisamente el problema que estaba teniendo al pelear con Aila en el equipo Aila, Crono y Mar contra Labos Precisamente es eso, que es casi inevitable que Labos te mate en algún momento de la batalla A menos que tengas a los personajes en nivel, yo que sé Mucho más subidos de nivel Pero para eso tendría que haber dado muchas más vueltas por el mundo Haber subido mucho más de nivel Más dinero Muchas más horas de juego La subida de nivel que estamos viendo Que es esta, nivel 53 en Crono y en Mar Que son tres niveles Y luego está subido cuatro niveles Porque está en 46 He estado jugando una hora Lo único que he hecho Lo digo por si a alguien le sirve de recomendación Lo único que he hecho es que Sabéis que estábamos en el año 1000 Cuando entramos en la pura maldad Estábamos en el año 1000 Lo que he hecho ha sido ir al año 600 A hacer la pura maldad Que es como La puedes hacer prácticamente completa No están las batallas contra los jefes Pero sí que puedes luchar contra todos los enemigos Entonces lo digo por si a alguien le interesa Que sepáis que esa es una forma muy efectiva De subir de nivel Incluso después de eso Si queréis más todavía Del año 600 os podéis ir Al año 12.000 A la edad, ya sabéis, a la edad oscura Y allí podéis hacer también la pura maldad Y entonces podéis subir otros cuantos niveles, ¿vale? Entonces terminaríais llegando a este mismo punto Y tendréis la decisión siempre De volver a salir al mapa del mundo Al mapa del mundo, no En este caso al fin del tiempo Que es el portal este a donde nos lleva Y listo, ¿de acuerdo? En fin, bueno Que esta es la batalla final Que esto va a ser complicado Que os lo aviso ya Que va a ser muy complicado derrotar a Lavos Incluso en estos niveles que estamos ahora Vale Vale Esto más vale tenerlo organizado Porque, a ver Lo que yo quiero tener a mano es Vale El mega elixir nos lo vamos a dejar a mano ¿Vale? Y ahí nos vamos a dejar el maxitónico Es decir Bueno, el hiperéter yo creo que es el que menos vamos a utilizar Lo que quiero que nos dejemos cerca es Revivir Por si hay que resucitar a algún personaje Y maxitónico Esa combinación de dos ítems ¿Vale? Y luego mega elixir Y bueno En algún caso a lo mejor hace falta un hiperéter Que creo que da 100 puntos de magia Y más o menos Más o menos Ya está Más o menos Ya está Esto es para daño físico Mágico Bueno, da igual Esto vamos a intentar Da igual, ¿eh? No lo vamos a utilizar en principio Vamos a ver Esto nada Vale, perfecto Pues en principio esto es lo que queremos Que también es cierto que lo podríamos poner en la parte superior Eso es Lo vamos a poner en la parte de arriba Revivir Hiperéter Y mega elixir Bueno, al revés más bien Vale, perfecto Bien Bueno, pues vamos allá Llegó el momento de la verdad Damas Caballeros Chavalillos Todos los que estáis siguiendo esta serie El momento que lleváis esperando ya 4 o 5 meses Que es esta batalla final contra Lavos Vamos allá Ahora veréis que feo que es Lavos, ¿eh? Madre mía Para darle un plato de garbanzos Fíjate Dice Robo increíble Almacena el ADN de todas las criaturas que han vivido Bien Momento de pausa Un instante Bueno Esta es la primera forma de Lavos, ¿vale? Lavos tiene dos formas Primera forma es esta Tiene tres partes Brazo izquierdo Brazo derecho Y Lo que es la cabeza, ¿vale? Entonces aquí El objetivo en primer lugar Hay que ir a por el brazo derecho Porque el brazo derecho cura Al resto de partes Entonces primero hay que derrotar el brazo derecho Entonces sería Brazo derecho Brazo izquierdo Y por último cabeza, ¿vale? Vamos a intentar hacerle mucho daño al brazo derecho Con las técnicas fuertes que tengamos Y este tío hace mucho daño Eso sí que es cierto que os lo digo Que Lavos hace muchísimo daño Técnicas muy poderosas O sea, fíjate Nos ha dejado ya ahí medio temblando Bueno, ataque brazo derecho Combinación De Robo y de Marl Para hacer El placaje de hielo Que es una de las técnicas más fuertes que vamos a tener Quitará unos dos mil y pico de vida Ahí lo tenéis Dos mil doscientos Está bastante bien Y tenemos que intentar meter también Rapidez Bien, ahí están los contraataques de Crono Con ataque crítico Van a ser muy importantes Vale Me he equivocado yo ahí Quería meterle Vale Vamos a meterle rapidez a la propia Marl La rapidez va a ser importantísima en esta batalla contra Lavos Yo lo voy diciendo ya para que lo sepáis Vale Vamos a aprovechar que ahora van a cargar más o menos todos la barra a la vez Bien, vamos a convocar la línea vital Esta técnica es importantísima también en esta batalla final De hecho este es el motivo único y exclusivo por el cual meto a Robo en la batalla final Esta técnica triple La La Línea vital Cualquier personaje que muera ahora está protegido Y resucita automáticamente Uf Mierda Pues vamos a gastarlo ya Ojo que daño que hace el tío La madre que lo parió Bueno, veis Robo revive Lo bueno es que mantienen la barra de estado en el punto que está ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer el toque cura Hemos gastado por desgracia ya la línea vital en En Robo Pero bueno, no pasa nada Por lo menos Crono y Mal están protegidos si mueren Y lo bueno es eso Sobre todo que la barra de estado Queda en el punto que iba Porque si no es que perderías entonces al morir perderías Placaje de hielo Vale Importante en esta primera forma de labo es concentrarse mucho En el brazo derecho ¿De acuerdo? Que no sé cuántos puntos de vida tendrá Pero tiene bastante ¿Vale? Tendrá 12.000 o 14.000 Algo por el estilo Técnica placaje de hielo también Atacamos a muerte Todas las técnicas enfocadas A esa parte derecha de labos Venga, buena Chulísima la música esta de la batalla contra labos Cuidado con esto Ya sabéis, aquí hacen muchísimo daño Sobre todo un problema que tiene Robo Y por eso me lo he tenido que pensar mucho Antes de meterle en el equipo para la batalla final Es que Robo es muy vulnerable a nivel mágico Vale Vale, brazo derecho muerto Vamos ahora por el izquierdo Hay que ir a por el izquierdo ahora Eso era un contraataque Ahora sí, vamos a por el izquierdo Vale, va, va, va Vale, veis Ahora Regenerar un poquito de salud Bueno, esta primera forma de labos No es especialmente complicada tampoco Si tenéis los personajes subidos de nivel Como es el caso nuestro Tampoco nos va a costar tanto derrotar Esta primera forma de labos Pero el problema va a venir ahora Más que nada El objetivo de esta batalla También de esta primera forma de labos Es dejar a los personajes Muy bien preparados Para Para lo que viene ahora después Que ahí sí que nos vamos a cagar encima Madre mía Ahí sí que nos vamos a enterar De lo que vale un peine Bueno, vamos a tener que hacer ahora El toque cura Veis que Robo está a punto de morir Y ya ha gastado la línea vital Así que Toque cura Es una técnica útil Viene bastante bien Hombre, ya que tenemos a Robo en el equipo Pues hay que aprovecharse de esta técnica Que veis que regenera todos los puntos de salud Del equipo Pero La verdad que Aila tenía una técnica triple Que era muy buena Y eso la verdad que lo perdemos aquí en Lo perdemos con esta Con esta inclusión de Uff Cuidado aquí Vamos a meter el Puño Utsi Va Sobre todo también hay que intentar meterle un éter A Robo De hecho no lo vamos a meter ya Vale Se lo metemos a Robo Para tener ya Esos puntos de magia Ganados, vale La primera forma de lado Que es esta No nos va a matar No nos va a matar Por mucho que lo intente Pero tenemos que dejar Bien preparado el equipo Para lo que viene a continuación Porque son batallas encadenadas Vale Ahora por ejemplo Vamos a hacer un Placaje hielo A ver si podemos hacer también un toque cura Antes de Ahí, ahí A ver si podemos hacer un toque cura Para poner los puntos de vida al máximo Antes de ir a Ahí, bien Perfecto Vamos ahora por él Cuidado Uff Cuidadito que esto noquea Lo que no entiendo es por qué nos está afectando el estado Porque en principio tenemos Amarla tenemos con un casco protegido para el estado Y en fin No entiendo muy bien Venga No entiendo muy bien No entiendo muy bien Va, 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 va Sobre todo a ver si puede ser que no le matemos todavía Por favor Que aguante un poco Venga, toque cura ahí Vale, vale Venga, buena Oh, el ataque de Belzebú Mierda, mierda, mierda Esto es una putada Esto es una putada Desde luego lo de Belzebú está muy bien puesto el nombre Porque fíjate todo lo que quita el tío Venga, hay que aguantar un poco ahí Esto que cura Ataque No nos podemos arriesgar Hay que... Aunque tengamos bastante puntos de vida en los personajes todavía Pero hay que intentar Curar rápido Hay que intentar llegar en el mejor estado posible A la segunda forma de Lagos ¿Vale? A ver si puede ser Ah, pero ataque crítico Crono, por Dios No Placaje de hielo Ahí está A ver si con esto ya le derrotamos No, todavía no Ataque crítico Joder, que lo parió, tío Encima esto hace confusión en los personajes Venga, buena Sombra de muerte Vamos, vamos, vamos Esto envenena Pero por lo menos se quedan ya curados O sea, de... Se quedan sanados del estado Técnica, toque cura Ahí va, curamos a todo el equipo Batalla de mucha paciencia Esta, hay que tener bastante paciencia Yo había un momento que me he quedado callado Porque digo, a ver si nos va a matar la primera forma de Lagos Pero no Esta batalla hay que tenerla bajo control en todo momento Vamos a hacer un placaje hielo Ahí está Con esto Bueno, el ataque de Belzebú Y encima ya hemos programado Encima El placaje hielo Con Robo y con Marl O sea, que problemas Porque si no hubiese estado programado Entonces hubiésemos hecho Toque cura Como es lógico Pero ya estaba programado Va Vale Aumenta su ataque Pero nosotros nos curamos Seador Buena A ver si nos da tiempo A meterle otro placaje hielo Venga, buena Yo creo que con esto Ya sí lo vamos a derrotar A lo que es el cuerpo Todavía no Está el amigo ahí Sobreviviendo de una mano Ahora sí Perfecto Bueno Pues ahora Lavos se transforma Y llega ya a lo que sería Su forma definitiva Su forma total y definitiva Que es esta Dice Esta era la Metalogs Usando el ADN de cada organismo Quería lograr el último estado De su evolución Dice Su nivel de ataque es Demasiado poderoso Se sale del rango Ahí, ahí Un momento Bueno señores Os explico un poco Porque esta va a ser Una batalla Infernal La forma definitiva La forma definitiva de Lavos Que es esta Tiene tres partes Tiene La parte central Que sería el cuerpo Y luego tiene el brazo izquierdo Y el brazo derecho Entonces Vamos a darle aquí un momento A la pausa Porque os lo quiero explicar bien ¿Vale? Vamos a ver Para derrotar a Lavos Hay que derrotar La parte derecha En el momento Que muere la parte derecha Ganamos la batalla ¿Cuál es el problema? Que la parte izquierda Y la parte central También hay que estar Prestándoles atención La parte central Es decir El cuerpo Es lo que hace Todos los ataques Los ataques Que hacen muchísimo daño Bueno Hay algún ataque Que hacen los brazos Pero que los ataques Realmente dañinos Los hace el cuerpo La parte central La parte izquierda Cura al cuerpo Y la parte derecha Está por su cuenta La parte derecha No la cura nadie Y hace ataques Pero tampoco demasiado fuerte ¿Vale? Sí que tiene un escudo La parte derecha Activa un escudo Para el cuerpo En resumen Hay que derrotar La parte derecha Para ganar la batalla ¿Cuál es el problema? Que la parte derecha Tiene muchísimos puntos de vida Pero muchísimos Yo no sé cuántos serán Pero que son muchos Muchos miles de puntos Entonces Hay que ir combinando Atacando la parte derecha Siempre que se pueda Pero teniendo en cuenta Que vamos a tener que estar Curándonos Haciendo todo tipo de cosas Porque la parte central Nos va a estar machacando Es decir La parte central de Lavos Hace muchísimo daño Cosas importantes en esta batalla Línea vital Muy importante Aplicar técnicas Siempre que podamos En la parte derecha Y algo fundamental Y esto lo quiero avisar Porque esto es importantísimo Lavos Ralentiza Mucho A los personajes En determinados momentos Los ralentiza mucho Entonces hay que estar Muy atentos también Con Marl Y meter rapidez Porque si no En el momento que Lavos Te hace 3 o 4 técnicas consecutivas Se acabó la partida Da igual Puedes llevar 20 minutos De batalla Y te gana Con lo cual Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Y nada Pues ya está Deseadme mucha suerte A ver si A ver si puedes ir Y derrotamos A este A este mierda Bien Vamos a ir primero A por la parte izquierda Que es la que sana Vamos a meter con Marl Rapidez sobre ella misma Y vamos a hacer Técnica Individual Puño Utsi De robo Tiempo curvo Eso ralentiza Macho Va 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 Vamos a intentar derrotar Primero la parte izquierda ¿Veis? Ya está curando Ya ha regenerado ahí 1000 puntillos Rapidez en Marl Importante Meto primero la rapidez en Marl Porque ella es la que le puede dar A su misma vez Rapidez al resto Con lo cual Ahí está Bueno Venga La parte izquierda está afuera Cuidado con esto Cuidado con esto Que esta es una de las cosas que hace Crea distintos estados ¿Vale? Rapidez en robo Técnica Puño Utsi En el En el brazo derecho Si matamos primero Al cuerpo Y no al brazo derecho El brazo derecho revive A todo el enemigo completo ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta Pero bueno Poco a poco también Aunque lo reviva Pero le vamos haciendo daño ¿Vale? Eso es Y también hay que ir a por el enemigo ¿Eh? Porque es que Joder Hace mucho mucho daño A ver ¿Dónde está esto? Uf Vamos a hacerle placaje Hielo Al brazo Hay que irle quitando vida Al brazo Cada vez que se pueda ¿Eh? Bueno Esta es una técnica que Nos quita la mitad de vida A todos Ahí, ahí Metiéndole poquito a poco A esa mierda Este va a prender Vamos Este va a prender Lo que somos los humanos ¿Eh? Albóndiga Garbanzos Y buenos platos de lentejas Claro que sí Bien Menos defensas Seguimos atacando En el brazo derecho Hay que atacar Todo lo que podamos Siempre que podamos Hay que atacar ahí Vamos a hacer ahora El toque cura Vamos a meter El toque cura Bien No hay que descuidar En ningún momento La salud Y hay que invocar Cuando podamos Vamos a invocar también Línea vital ¿Vale? Importantísimo Línea vital En esta batalla De hecho va a ser ahora Va a ser ahora Señores Línea vital Aprovechando que él gasta El turno En revivir a la parte izquierda Nosotros invocamos Línea vital Ahora mismo está la batalla Bien De momento la batalla va bien Ya le hemos quitado A lo mejor 4 o 5 mil puntos de vida Al brazo derecho Tenemos todos los personajes Con los puntos de vida Al máximo Y además tenemos Ahora mismo invocada Línea vital Con lo cual Cada personaje Tiene una vida extra Y cuidado Máximo ataque mágico Esto es una putada Este ataque es una putada Esto a robo Robo que es el que menos Defensa mágica tiene Veréis el montón de puntos de vida Que le va a quitar 613 La madre que lo parió Tío Vale Rapidez En crono Vamos a hacer una técnica individual Puño utzi En el brazo izquierdo Rapidez ahí para crono Ahí buena Vamos a atacar la parte derecha Vamos a atacar la parte derecha Ahí, ahí, ahí Buena, buena Placaje hielo Vale Vamos a darle Un maxi éter A robo Vale Maxi éter a robo Que tiene solamente 4 puntos de En esta batalla Hay que controlar Muchos parámetros Ahí está Maxi éter 60 puntos de magia Hay que hacer Hostia Esto es una putada Esto es una putada Igual muere robo Igual muere robo Uff Por un pelo Hay que invocar rápido 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 Hay que invocar el Toque cura Ahí está Venga Hay que invocar El toque cura Buena, buena, buena Ahora mismo todavía Cada personaje Tiene una vida extra Por así decirlo Pero hay que intentar Reservarla Porque esta batalla Va a ser larga Y dura Ahí buena La parte izquierda Hostia No la hemos matado Mirad Ahora por ejemplo Ahora os fijáis Está yendo muy lenta La barra de Marl Vale O sea que hay que intentar Hay que intentar Mejorar eso Puño Utsi Vale Muere pues el puño Utsi Para el cuerpo Ah no Mejor todavía Vale Mejor todavía Oh Pedrusco Este es el otro ataque Antes nos ha hecho Sombra Que es el máximo ataque mágico Este es el máximo ataque físico Y de hecho muere Marl Uff De un toque Ha muerto Marl De un toque Señores De un toque Se ha fundido a Marl Técnica Toque cura Va Marl 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 No tiene Y es casi el peor personaje Para perder Porque Si pierdes alguno De los otros personajes Pues puedes hacerle vida Dos Con Marl 840 La ha quitado Madre mía 840 puntos de vida En un ataque Madre mía Vale Técnica Cura 2 Se lo carga Y perdemos encima El turno Con Marl Dios mío Ah bueno no vale Menos mal Menos mal Se me había olvidado Lo de la vida extra Fijaos lo útil que es Bueno pues ahora mismo Solamente le queda La vida extra A robo Con lo cual Si en algún momento Tuviésemos oportunidad No sería ninguna tontería No sería ninguna tontería Hacer otra línea vital Que se pueden hacer Tantas como queramos Vale No sería ninguna tontería Porque de esa manera Tendríamos la posibilidad De volver a tener vida extra Tanto en Crono Como en Marl Le quitamos ahí Otro poquito Hay que ir Hay que ir picando piedra Poco a poco En esta batalla No hay que despistarse Lo más mínimo Vaya guantazo Nos ha metido Labos Vale Rapidez Mal Ataque Parte derecha Técnica Puño Utsi Parte derecha Izquierda también Perdón Ahí está A ver si lo podemos derrotar Con los dos ataques Es que claro Ahora mismo tenemos Bastantes puntos de vida Pero es que en cuanto Nos haga el máximo ataque físico O el máximo ataque mágico Estamos listos No podemos No podemos con él De ninguna manera Vale Muere el brazo izquierdo Perfecto Vamos a hacerle un Placaje hielo Bien Buena Podríamos haber aprovechado Ahora fijaos Que está a punto de tener La barra cargada Ahora podría haberse Un buen momento Para Va Pero vamos a seguir Insistiendo ahí Estamos bien Con el brazo derecho Le estamos metiendo bastante Vamos a aprovechar ahora Ahora va a ser el momento No Vamos a hacer mejor Un toque cura Que no me fie un pelo Como nos haga un ataque Máximo físico Mágico Es que nos mata Tanto a crono Como a robo Más vale hacer primero El toque cura No hay que arriesgarse En esta batalla Fíjate Habría muerto Igual habría muerto Crono Venga Ataque crítico Ahí al cuerpo Parte derecha Ahí está Seguimos metiéndole Hay que meterle Hay que meterle Ahora va a ser el momento Creo yo Ahora va a ser el momento De hacer otra línea vital Yo creo que ahora Es buen momento Ahí está Línea vital Que tranquilidad me entra Cuando hago una línea vital Madre mía Hay que controlar Los puntos de magia también Veis que le quedan Solamente 10 a robo Habrá que gastar un turno En hacerlo Pero ahora tenemos Otra vez vida extra Tanto en crono Como en mar Eso es importantísimo Importantísimo En esta batalla Va Espérate Porque vamos a perder Hostia Los tres confundidos No me lo creo Los tres con confusión ¿Cómo es posible esto? Si tengo casco protector En la mitad del personal Joder Tengo casco protector En la mitad del personal Precisamente para que No nos afecten los estados Esto es que es una trampa Como una casa Hombre Bueno revive Menos mal que ha gastado Un turno en revivir Al brazo izquierdo Esta batalla Es que es mis cojones O sea puede ir muy bien La batalla Y en un momento Te mete el tío Dos técnicas seguidas Ahora que por ejemplo Estamos con la mitad Del equipo en confusión Lo bueno es que ahora Van a salir del estado De confusión Por este ataque Pero que Que tiene huevos La batalla Mira mamá Oh esto es importante Esto es importante Acabamos de matar el cuerpo Ahora hay que aprovechar A muerte Pero a muerte Para ir A por el brazo derecho Nos olvidamos Del brazo izquierdo Nos olvidamos totalmente Vamos a por el brazo derecho Ahí Ahí Este es el mejor escenario posible No ocurre mucho Lo habitual suele ser Que matan muchas veces Al Al brazo izquierdo Y entonces Luego te quedas solamente Con el cuerpo Y con Con el cuerpo Y con La parte derecha Pero es poco habitual Matar primero Lo primero que mates Que sea el cuerpo Es poco habitual Hay que aprovechar Esta oportunidad Esto va a ser Nuestra oportunidad De la partida No vamos a tener Otra así ¿Qué pasa aquí? Ah que no tenía Puntos de magia Con un robo Dios 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 mío Y encima me he equivocado De técnica La madre que lo parió Bueno hay que seguir Metiéndole Hay que seguir Metiéndole Vamos a gastar La magia El ítem Se lo vamos a dar Con Con crono ¿Vale? El ítem Se lo vamos a dar Con crono Max 7 Robo Eso es Combinación Placa hielo Ahí está Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos Vamos 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 Que oportunidad Esto es muy poco habitual En la batalla final Muy poco habitual Que se presente Esta oportunidad De oro De que se te quede Muerto el cuerpo Esto vamos Es una vez De cada 50 No me jodas Bueno Revive a esto Vamos a atacar A la parte izquierda Entonces Oh pero que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que montón de daño Le hemos hecho Ahí al brazo Derecho ahora Que montón de daño Le hemos hecho A la parte derecha Hostia no La magia Dios No me acordaba De eso La parte izquierda No se le pueden hacer Ataques mágicos Solamente ataques físicos Va Max 7 Era a Marl Que ya le va a ir Haciendo falta pronto Va Encima ahora Que nos quita Puntos mágicos Vale Vamos a meter Rapidez a Marl Ataque físico A la parte izquierda Puño Uzi También a la parte izquierda Importante La rapidez Que no se os olvide En esta batalla De vez en cuando Ir metiendo rapidez Con Con Marl Muy muy importante Venga Bueno Ahí a la parte derecha Seguimos Seguimos haciendo daño Seguimos haciendo daño Vamos 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 Placaje hielo Ah no Ahora nos jode vivos Ahora nos jode vivos Porque se va a quedar Confundido a alguien Nada Nada Mierda frita Mierda frita Esto ha sido Mierda frita Eh Sanar Amar Que mierda Es que además Tiene un abanico De ataques Este tío Este tío Que es que es Increíble Va Metad de salud Habría que hacer ahora Un Un toque cura Entonces Si Iba Iba Haber hecho Placaje hielo Pero mejor Toque cura Ahora en cuanto Este disponible Que le queda cargar Un poquito La barra robo Ahí está Y ataque A la parte derecha Vamos 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 Siempre que estéis En 400 500 500 puntos De vida En esta batalla Haced Toque cura O bueno Si tenéis otros personajes Curad Porque si no Puede ser un auténtico problema Por cierto Creo que todavía Seguimos teniendo Si yo no me equivoco La vida extra En cada personaje Que es importantísimo Ahí Ahí Placaje hielo Que bueno El placaje hielo Que le vamos a meter A este ahora Es que la batalla Se ha puesto muy bien Es que la batalla Se ha puesto muy bien Porque eso de que haya estado Muerto 4 o 5 turnos El cuerpo Es una auténtica rareza Y nos va a venir De maravilla Es que le estamos Haciendo un daño Uff Máximo ataque mágico Aquí Robo Las pasacanutas Cuando es máximo Ataque mágico Robo se queda A punto de morir Y cuando es máximo Ataque físico Que es el pedrusco gigante Marl Muere directamente Vamos a arriesgar Vamos a seguir atacando A la parte derecha Esta aquí me la estoy jugando Porque aquí lo lógico Habría sido toque cura Pero bueno Aprovechando que tenemos Una vida extra En cada personaje Vamos a hacerle ahí 3000 de daño Entre este ataque Y el siguiente Seguimos ahí picando piedra Va, 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 va A la parte derecha Crono Ahí está Buena, 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 buena Buena Vamos Lavos Ahora sí que hay que hacer El toque cura Bien Buena, buena, buena Qué turno muy bueno Hemos hecho un turno excelente Atacando ahí con placaje hielo Al brazo derecho Vamos, vamos, vamos Vamos por favor Ahí está Todo el equipo al máximo Ahora vamos a por el brazo izquierdo Para que no pueda curarle la salud A la parte central Uf Este es un ataque peligroso también Meta ahí unos rayos Unos fogonazos De luz Venga, placaje hielo A la parte derecha Vamos, vamos, vamos ¿Por qué hace dos turnos seguidos Este mierda? Nos toca a nosotros ahora Este jefe es un tramposo O sea, te hace estados Te hace confusión Cuando tienes casco protector de estado En fin Este tío es un auténtico mierda Venga, ahí a la parte derecha Seguir metiéndole daño ahí Vale Venga Joder, un ataque crítico Crono, hombre Uf Cuidado que está muy parada Marl Uf Esto es un problema, eh Ítem Me guarda robo, eh Joder, la hemos jodido, chaval La acabamos de joder, eh Ítem Maxitónico ¿Dónde está? Amar Es que iba muy lenta La barra de vida Es que os lo he dicho No hay que perder de vista En ningún momento La rapidez, eh Fíjate que lenta va la barra ahora Dios Crono, un maxitónico también Hombre Vamos, vamos, vamos Maxitónico Arrobo A ver si no nos matan a Crono Mierda Vale, vale Menos mal, menos mal Hay que meterle rapidez a Marl Pero ya, eh Joder, macho Esto es una mierda Vamos Lo mata Joder, que si lo mata 1272 de daño ¿Cómo te acabas de quedar? Hay que meterle rapidez ya a Marl, eh Como no le metamos rapidez a Marl Perdemos la batalla, eh Por increíble que os parezca Perdemos la batalla, eh Rapidez Ahí A Marl Vamos a utilizar ahora El labor es de curar A Robo Estamos metiéndole maxitónicos Aquí a todo el equipo Que es la función Que tendría que estar haciendo Marl Con cura Pero hay que hacerlo así Y lo estamos haciendo bastante bien, eh Porque si no Ahí, ahí, ahí Ahí ya está Ya están las barras de Jo, menos mal Que había ahí un momento Que es que las barras subían lentísimas Venga, va, va, va Toque cura Eso, eso Uff Qué batalla Qué batalla más difícil esta de Lavos, eh Hombre, esto Si llevas a los personajes a nivel 60 O algo así Pues a lo mejor la cosa cambia Pero nosotros que queremos aquí En 50 raspados Ganar a Lavos Es complicado Sobre todo se te tiene que presentar La batalla muy bien Y fijaos que eso nos ha presentado muy bien Que ha estado un buen rato muerto En la parte central, eh Pero es que aún así es Uff, es complicado Placaje hielo Perfecto Esto va a estar muy bien Ahora encima acaba de abrir la defensa Le vamos a meter 2000 de daño Con esta técnica Bueno, bueno Ya debe ir bastante avanzada La muerte de Lavos, eh ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! No pensaba yo que le quedaba tan poco No pensaba yo que le quedaba tan poco a Lavos Claro que sí ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Lavos! Bueno, oye Pues al final La batalla ha salido bastante bien La clave de la batalla Ha sido precisamente Esos 4 o 5 turnos Que ha estado muerto el cuerpo Ahí hemos podido ganar mucha ventaja Le hemos hecho mucho daño a la parte derecha Pero bueno Que la estrategia es más o menos esa, ¿vale? Aunque no esté muerto En ningún momento de la batalla A lo que es el cuerpo La parte central Pero la clave es ir alternando ataques Y sobre todo intentar Meterle siempre que se pueda daño A la parte derecha Porque hasta que no muere la parte derecha No se acaba la batalla, ¿vale? Rapidez con Marl Importantísima Con esta formación que yo he puesto Veis que Línea vital Técnica importantísima también Con robo Para tener una vida extra Con cada personaje, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí Esto es como el inicio del juego Pero en vez de ser la madre Es el soldado Que dice Vamos, es hora de cumplir tu sentencia Ah, bueno Lo dice ahora No lo he leído Y lo decía de memoria Fijaos, ¿eh? Lo decía de memoria Madre mía Bueno, vamos a ver qué pasa aquí Dice Hemos estado buscándote, Crono ¿A dónde has llevado a mi hija? Papi, no Crono no ha hecho nada Ella dice que Crono se portó muy bien con ella Pero ¿Qué opina, canciller? Dice Las hazañas de Crono han tenido Una gran repercusión en el reino Dice ¿Cómo puedes decir eso? Dice Tuvisteis que salvar el futuro, ¿verdad? Están al tanto del tema Bueno Este es Doan De la aldea De la prehistoria No, perdón Del futuro del año 2300 Este es el rey guardia del año 600 Aquí está contando cada uno de ellos Un testimonio de la época Lo que hemos hecho, ¿no? Este es Ibenekino Que viene de la prehistoria Porque Luca los ha traído Con un portal temporal, ¿vale? Dice Nuestros parientes Me contaron Vuestra increíble misión Dice Yo aquí preocupándome de mi reino Mientras vosotros salvabais El presente El pasado Y el futuro Dice Esta noche celebraremos el desfile Para conmemorar nuestra victoria Ahí, ahí, ahí Dice Ahora Marl Sala a disfrutar De la última noche De la feria Bien Y mira que contenta se ha puesto Claro que sí, hombre Claro que sí Bueno, señores Hemos derrotado a Lavos Batalla final contra Lavos Ha sido bastante más sencilla De lo que yo me esperaba Y diréis Hombre, ha durado muchísimo la batalla Es que hay veces que te tiras Una hora peleando contra Lavos Pero en serio, ¿eh? Una hora peleando contra Lavos Y al final mueres Es así O sea, eso ocurre Pero con Con facilidad Bueno Es que estoy pensando Y estoy casi por decir Que es la vez en mi vida Que más fácil he derrotado A A Lavos, ¿eh? Ha sido una batalla Entre comillas Bastante cómoda Porque No hemos tenido ninguna situación Que es muy habitual Contra Lavos De esto de que solamente Te queda un personaje en pie No tiene ni siquiera vida extra Y tienes que meterle un maxitónico Y confiar En que Lavos No te haga el ataque Más poderoso que tenga Porque entonces te lo mata Entonces poder sobrevivir Resucitar a un personaje Y a partir de ahí Reconstruir otra vez La batalla Y la ventaja Y por suerte No hemos tenido Ninguna situación así Entonces, bueno Ha estado muy bien Ha estado muy bien Además así podemos terminar Ya hoy, ¿no? Episodio 25 Que es un número muy redondo ¿Eh? 25, pues Es bonita la feria Ahí con Con luces, ¿eh? Bueno, que ahora en España Para los que no salís de España Bueno, pues En verano Que es ahora verano aquí Pues es tiempo de feria, ¿no? Entonces son las fiestas locales De muchos sitios Y precisamente Pues todo con muchas luces Y de noche, ¿no? Bueno, aquí llevamos el control de Marl Vamos a ver Bueno, aquí estuvimos, ¿os acordáis? ¿No? En la feria en el año 1000 Bueno, ahora estamos de hecho También en el año 1000 Ahí está Aquí a mano izquierda Donde estaba El robot aquel ¿Vale? Gato Aquí un poco, pues Revisitando, ¿no? Zonas del juego Y tenemos que ir aquí arriba Y aquí ya sé que es cierto Que se va a terminar el juego Bueno Ahí tenemos a nuestro supergrupo De personajes De héroes Ahí tenéis Frog Robo Ayla Abajo Marley Crono Luca arriba Y a la derecha Magus Celuca Bueno, esto es todo Cada cosa a su tiempo El portal se debilita Y bueno Llega el momento de la despedida ¿No? Llega el momento de despedirse De la serie Y aquí en este caso En el juego Llega el momento de despedirse De los personajes ¿No? De los amigos Que hemos encontrado A lo largo de todo el tiempo De todas las épocas De la historia Todos se vuelven Cada uno se vuelve A su época Él va a pasarlo Muy bien Dice Dice Soy mis antepasados Así que Tened hijos sanos O tendré problemas Bueno Pues ahí tenéis Ayla es la primera En irse Dice Hay mucho holgoro Pero son sus parientes Lejanos Es comprensible La reina Lynn Espera Su majestad Debemos partir Hacia casa Ahora Frog Que se va con el rey De guardia Al año 600 Al año 600 Dice más El señor Frog Dice Las despedidas Largas Son más dolorosas Dice Además Un hecho Vale más Que mil palabras Bueno Ya se va Contento Frog ¿No? Bueno Pues ahí Frog Que desaparece Ya también Se marcha Su época Ahora llega El turno De Magus Que nosotros No hemos utilizado A Magus En ningún momento Del juego Creo que no lo hemos Utilizado En ninguna batalla Pero bueno Estaba con nosotros En nuestro equipo Que mucha gente No sabía Cuando llegó el episodio En cuestión Muchos no sabíais Que a Magus Se le puede salvar Y se puede incorporar A nuestro equipo Bueno Va a buscar a Shala Que es su hermana Sabéis que originariamente Magus es de la edad oscura Del año 12.000 Del reino de Zeal Y aquí está Doan Y por supuesto Robo Que se vuelven Al año 2300 Al futuro Dice Robo Luca Te echaré de menos Recordad que Luca Reparó a Robo Por tanto Pues entre ellos Existe un vínculo Muy especial Dice Mar ¿Qué pasa Luca? ¿No te vas a despedir De Robo? Ella sabe que Dice Robo nació en un futuro Desolador Cuando vencimos a Lamos Cambiamos la historia Claro Robo cuando vuelva al futuro Es el único Que se va a encontrar Con un mundo muy distinto Porque los otros Han viajado al pasado Pero él viaja al futuro Con lo cual él se encontrará Un futuro En el cual no ocurrió El día de Lavos Del año 1999 ¿Vale? Bueno Pobrecilla Luca Dice Gracias por enseñarme Todos esos sentimientos Dice Robo estará bien En su futuro Se marcha Doan Y se marcha Robo también Bueno Da lástima Da lástima Ver como se marchan Uno a uno Por el portal Y aquí nos quedamos Ya por los tres Que pertenecemos Al año 1000 ¿No? Crono y Luca Que son amigos De toda la vida Y Marl Que es la novieta Dice ¿Recordáis la charla Que tuvimos? La entidad descansa Al fin Bueno ¿Qué viaje más agotador? Dice Luca Deberíamos destrozar La época Ya no es útil La verdad que tiene razón Bueno Ese es el gato de Crono Y la madre de Crono Dice Tu gato huye Porque no le has dado De comer en días Y al gato No se le ocurre Otra cosa Que meterse en el portal Y la madre detrás Y el portal se cierra Increíble Dice Crono El portal ya no se va a abrir más Parece que no tenemos Más remedio Que rescatarla Dice ¿Pero cómo? Sin el portal Bueno Precisamente Seguimos teniendo La EPOC La nave para viajar A través del tiempo Dice Princesa el rey Que preclama su presencia Vamos a ver ¿Qué quiere el rey? Dice Soy tan feliz Ya no hay razón Para que te vuelvas a marchar Bueno Dice Esto es un regalo para ti Para conmemorar este día Princesa Nadia Recordad que el nombre auténtico De Marles Princesa Nadia ¿Vale? Esta es la campana de Nadia Se huirá en todo el reino Bueno Pero nosotros tenemos que ir a rescatar A la madre de Crono Dice ¿Dónde estás? ¿Puede alguien echarme una mano? Dice No puedo estar parada sin hacer nada Y se va Con sus amigos Bueno Escuchamos ahí despegar A la EPOC Bueno no os preocupéis Que no tenemos que ir ahora A buscar a la madre de Crono Esto simplemente Pues es un final simpático Del juego Y ahí sonando de más Ese temazo de fondo Que es To Far Away Times Que la verdad Que es una banda sonora increíble Ya sabéis Yasunori Michuda Nobuo Ematsu Diseño de personajes Ahí lo veis Akira Toriyama El diseñador de Bueno Creador de Dragon Ball Que muchos habéis preguntado ¿No? Habéis dicho en la serie Que ahí veis los compositores De hecho Muchos habéis preguntado Habéis dicho Que os recordaban Los personajes A Dragon Ball Precisamente Por eso es Bueno Pues nada Señores Señoritas Que aquí llegamos Con este episodio Ya como veis Al final de esta serie De Grono Trigger Que ha estado aquí Creo que han sido Cinco meses En el canal Y bueno Pues un juego muy especial Un juego que Para mi la verdad Ha sido una pasada Subirlo aquí al canal Porque es un Uno de esos juegos Muy especiales De la historia De los videojuegos Que bueno Pues haberlo hecho Aquí en el canal Haberlo compartido Con la gente Y sobre todo Hay mucha gente Que ha seguido la serie Gente que se ha animado A jugar el juego Conforme iba Siguiendo los videos Pues oye Eso es una Una pasada Y bueno Pues nada Espero que lo hayáis disfrutado Mucho Espero que los que no Lo hayáis jugado todavía Os animéis a raíz de esta serie A darle una oportunidad Algún día Hay muchas maneras De combatir Muchas posibilidades A la hora de hacer grupos De personajes Se pueden combinar Yo al final Veis que a última hora He cambiado del equipo A Aila por Por Robo Fijaos ahí Robo Y Atropos Ahí veis la Epoch Pasando también Por la prehistoria Por el año 600 Por el puente de guardia Ahí veis a la reina Lin Fíjate Frog Ahí veis también A Magus Bueno Un juego muy bonito La verdad Un juego muy bonito Una historia además Que es lo que caracteriza A los juegos de rol Una gran historia Una historia Que vas a recordar siempre Es un juego que Hombre uno ya con los años Aunque ya te vuelves Un poco insensible Porque ya lo has visto Más veces Pero es cierto que siempre Te da algo por dentro Cuando ves el final De Chrono Trigger Y después de tanto Sufrimiento Con esa batalla Contra la voz Pues la verdad Que es un final De estos que no se te olvida Y que siempre va a estar ahí Es un juego que Yo lo he dicho En alguna ocasión Aquí en el canal Yo me voy a acordar Hasta el fin De mis días Me voy a acordar Del final de Chrono Trigger Y de lo que es La historia global Es una de esas cosas Que te llevarás Contigo por supuesto Así que nada Pues bueno Que lo dejamos aquí De acuerdo Que un placer Haber estado aquí Con todos vosotros Durante estos 4 o 5 meses Con esta serie En principio Si no hay ningún problema La semana que viene El lunes Tendremos ya Castlevania Symphony of the Night Si no hubiese posibilidad Porque no consigo Pasar la partida De Play 1 a Play 3 Pues entonces sería Al otro lunes ¿Vale? Pero que en cualquier caso Esta serie ya se queda terminada Y que ha sido Un honor Traerla aquí al canal Para todos vosotros Así que Un abrazo muy grande gente Gracias por haber seguido esta serie Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!